Vamos a caminar por aquí. También hay arena, pero les digo, no es mar. No es mar. No hombre muchachos, en tiempo de nieve, acá es otro pedo, así literal. Literal. Miren hacia allá. Miren hacia allá. Van a escuchar mucho ruido, pero ahí va. Es parte de la naturaleza, pues. Miren qué chula.